Dios Vida presenta en noviembre, El Valor del Mes, Honestidad en la Vida Familiar, con el lema, Padres, formen los hijos según las enseñanzas del Señor, Efesios 6.4. Es responsabilidad de los padres transmitir la fe y los valores a sus hijos, pues de la educación que reciban en los hogares dependerá su comportamiento honesto en la sociedad. Hoy más que nunca es necesario promover la unión familiar, ya que la familia ha sufrido, quizá como ninguna otra institución, la acometida de las transformaciones profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Les exhortamos a proteger a la familia, uno de los bienes más preciosos de la humanidad.